¡Hola! ¿Cómo estás? Por si no me conoces, me llamo Gali, soy de Bolivia. Te invito a que te puedas suscribir al canal, ya que es gratis, y me puedes regalar un gran like. El día de hoy será un video sobre estudio. O bueno, debido a que la próxima semana tengo mis exámenes finales, debo estudiar bastante, 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 bastante. Entonces, nada, básicamente va a ser un vlog sobre estos dos días antes de esta semana de exámenes. Y para... espero que te puedas inspirar un poquito, o por lo menos que te pueda entretener este vlog un ratito. Y nada, empecemos con el video. Actualmente estoy manteniendo esta agenda, como también esta agenda, para poder organizar todo lo de los estudios para los exámenes finales. Y bueno, verán que me gusta ponerle títulos chistosos. Esta vez le puse sabadín de estudios. El plan, bueno, era levantarme 6 de la mañana, despertar, devocionar, 6 y media, desayunar, hasta las 7 y todo eso. Y tener mi primera sesión de estudios. Y bueno, como ven aquí, estudié matemáticas, sociales, Aymara. Ahora, justamente ahorita acabo de terminar de estudiar química. He estudiado desde las 7 de la mañana y ahorita son las 12. Y bueno, entre las 10 y las 11 me tomé un descanso para poder bañarme, para poder despejarme un ratito. Entonces, no voy a poder alcanzar con ver. Y no voy a poder estudiar eso porque ya estoy sobre la hora para ir a almorzar. Pero, bueno, en la tarde los planes son ir a la casa de una amiga con otras amigas. Vamos a estudiar química y nos vamos a ayudar entre todas. Y después tengo una pequeña reunión que también tal vez va a salir aquí en el blog. Y eso básicamente. Entonces, ¡acompáñenme! Ahorita tuve una pequeña parada en un supermercado porque teníamos que comprar ciertas cosas. Y ahorita estoy donde mi abuelita y aquí voy a almorzar. Y después de eso ya me voy a ir a estudiar de nuevo. Bueno, quería ir con una barra de Navidad. Pero no encontré mi barra de Navidad y ya estoy tarde. Entonces, voy a ir así nomás. Y también les voy a explicar por qué Navidad. Lo que sucede es que tengo una chocolatada navideña con los secretarios del modelo de Naciones Unidas. Dejenme, entro de mi colegio. Entonces, ¡ay no puede ser! Entonces, básicamente, por eso es que estoy así con un outfit navideño. ¡Yaja! ¡Suscríbete! 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 Hola y buenos días Hoy ya es Domingo primero de diciembre Qué rápido pasa el tiempo sinceramente No, siento que recién ayer Fue enero, pero bueno Este es el plan para hoy Es dominguis de estudios Esto bueno, ya hice Esto de despertar y desayunar Esta es la primera sesión De estudio, esta es la segunda Sesión, la tercera sesión La cuarta sesión Y la quinta sesión Como verán, básicamente todo está Planeado Hasta las 12 de la noche Que me voy a ir a dormir a esta hora hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahorita son las Diez y diecisiete Y yo creo que ahorita es Es un momento crucial O sea, suena súper Traumante, dramático Pero es crucial Yo, bueno, voy a estudiar hasta las 12 Y creo que son las dos horas Más difíciles tal vez Y no por el sentido de que ¡Ay, sí, ya es tarde! Sino que Es como que he estado estudiando De la mañana Entonces, como que Cierto modo el cerebro se va agotando Y entonces también Tengo un poco de sueño Y También que Es como que Son dos horas esenciales Donde voy a repasar así Todo lo que he estado estudiando Durante estos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno Voy a tiquear Todo lo que Termina de ser En la noche Y bueno Ahorita ya son las 12 De la noche Entonces estoy hablando Un poquito Ay, no se ve nada Y nada Espero que hayas disfrutado De ver estos 16 horas Estudiando conmigo Bueno, que no fueron seguidas Pero Sí O sea, son 16 horas En total que estudié Este fin de semana Para mis exámenes De esta semana Y espero que realmente Me pueda ir bien Y Espero que te haya podido Suspirar un poquito O te haya entretenido Y Nos vemos a la próxima ¡Chao!